Saludos familia de latinos en pelota, seguimos con nuestra cobertura especial desde el Fenway Park y tenemos frente a nuestra cámara de S-Men, Sander Bogart. Sander, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, gracias por estar aquí de nuevo. ¿Qué se siente volver al Fenway Park? Tu casa, los restos, quienes te filmaron de pequeño. ¿Cómo están las emociones para el día de hoy? Yo siempre les digo a todo el mundo, yo siempre tengo mucho aprecio, mucho amor, mucho cariño a ellos. Ellos me han dado la oportunidad, el chance. Obviamente la pelota es un negocio y tú sabes cómo es la vaina, pero siempre agradecido por el tiempo que ellos me han dedicado, el chance que me han dado también porque yo no empecé muy bien. Ellos han mantenido conmigo, me han dado mucho la confianza y gracias a Dios estoy el pelotero que estoy ahora por ellos, por mucho que me ha ayudado, que estaba en el equipo de ellos. Lamentablemente estás pasando por un proceso de una ruptura en el hombro. Quizá un poquito frustrante para un pelotero que tú estés, vamos a decir, en tu mejor momento jugando béisbol y llegues a lesión. ¿Qué pasa por tu cabeza en esos momentos? Bueno, las lesiones son parte del juego y yo sinceramente no estaba jugando muy bien, no sé si fue Dios que me mandó eso. Decimos que vamos a tranquilizarte un rato ahí porque las cosas no estaban saliendo y tú sabes que uno a veces se fruta por eso, pero más frustrado estaba de no hacer nada ahora afuera. Eso ha sido muy difícil, pero gracias a Dios estoy haciendo cosas de pelotas ahora, entonces estoy, no estoy cerca, pero estoy más cerca que estaba. Como tú mismo nos dices ahora mismo, no empezaste bien, no es costumbre en ti, siempre vemos un Sander Boga que siempre empieza una temporada buena. ¿Tú crees que hay que hacer ajustes o eso es parte del momento, un proceso que hay que vivir? Bueno, siempre es parte del proceso, uno siempre va a tener bueno, alta y baja, siempre, pero gracias a Dios yo siempre he tenido más alta que baja, pero como te digas, este es el break que yo necesitaba para relajar la mente, porque como te digas, uno no está frustrado, uno sabe que uno es mejor de lo que está haciendo y veremos cómo va la segunda mitad, tú sabes que uno siempre hay que estar positivo y siempre hay que trabajar, porque al final del día, eso es lo que hacemos todos los días y eso es lo que sabemos hacer muy bien. Llegas a los padres de San Diego, háblame un poco de cómo es la química de este equipo, donde tú tienes un Fernando Tati Jr., Manny Machado, ahora llegó Luis Arrae, ¿cómo es la química? Porque tiene muchos latinos aquí. Tenemos muchos latinos, pero tenemos muchos jugadores que son muy buenos, obviamente jugadores de diferentes equipos, entonces a veces dura un poco para que todo el mundo se junte en la misma página, pero yo creo que últimamente estamos jugando muy bien, disfrutando más como equipo, como compañeros, entonces, como tú dices, el atmósfera, la química, todo se está, al mismo momento se está full ahora mismo. Nosotros queremos conocer a Sander Volga por fuera de la pelota, ya no estamos en pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? Bueno, yo como como dominicano, yo como arroz, habichuelas, pollo, rabo, lo que sea, yo como estilo dominicano, allá en Arruba también come lo mismo, entonces, mira el acento que tengo, yo creo que es carita que me pegó con esto, yo creo. ¿Tú sabes cocina? Sí, claro, pero mayormente los días libres, es que uno, sí, es que uno cuando juega, uno está difícil para hacerlo, y también que tú sabes que en el play te lo hacen, entonces, no tienes mucho tiempo, pero los días libres, si no estoy cansado, lo hago. ¿Qué tipo de música escucha Sander Volga? Bueno, Bad Bunny, tú sabes, Bad Bunny, yo escucho de todo, reggaetón, R&B, hip hop, bachata o margele, que se murió el otro día, Juan Luis Guerra es mi favorito, es mi favorito, ese es mi favorito, Juan Luis Guerra. ¿Escuchas en dominicano? Sí, sí, Juan Luis Guerra es mi favorito, yo escuché de todo, Mani, de todo. Tú sabes, cuando yo jugaba pelota, yo tenía una superstición en mi cabeza, una guantilla, que si mi mamá me la lavaba, yo sentía que no abume, yo tenía que tener esa guantilla sucia, tú llegaste a tener algo así, no sea que no la laves, pero tú sabes, que si está funcionando, una licra. O sea, yo tenía una guantilla que al último ni se cerraba, y estaba ahí, uno tiene que quedar, entonces no sabía bien, cada swing se quitaba, pero lo hacía, lo hacía. Tú has jugado ya varias veces en el Clásico Mundial, ¿qué se siente para ti representar Holanda? ¿Y estarás disponible para jugar ahora este 2026? Sí, sí, uno siempre está dispuesto, uno siempre, son diferentes compañeros, a veces son muchos que tú jugaste mucho con ellos, de chamaquitos, en Grandes Ligas, también en contra, entonces siempre es muy bueno para competir en eso, y como te dije, vimos la última que pasó, era una fanaticada y todo el mundo ready para eso, y todo el mundo gozaba. Te lo voy a poner difícil ahora, porque está muy fácil la pregunta, ¿qué jugador de los rezos tú extrañas de más? No, pero tú me lo pusiste fácil ahí, el loco, el once, el loco, el loco, carita, el loco, el loco, el loco, el loco, donde vayas. Bueno, ya para despedir, mandamos un saludo a todos los fanáticos, los padres de San Diego, allá para tu país, espero que nunca se queden estos fanáticos de los rezos, que te aman mucho. Bueno, un saludo a los de rezos primero, tú sabes que uno ha tenido muchos buenos momentos, y también malos en el equipo, pero lo importante de ellos es que ellos siempre han mantenido la confianza y el apoyo. En los momentos más difíciles, tú sabes, como tú dices, en la pelota hay mucho alto, mucha baja, y no está fácil a veces, pero ellos siempre apoyan, y los de San Diego saben que este año vamos a romper con todo, vamos hasta el final. Ya ustedes vieron, mi gente, de S-Men, Sander Bogart, brother, muchas gracias. Le voy a decir a Cangri, nos vamos a mandar ahorita de primero. ¡Mándaselo! No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirlos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba, Latinos en Pelota.